Lolo para Iván Pichudo, otra vez para Cerro, viene tocando, triangulando el equipo de la Academia Rechazaba hacia arriba Luciano Agüel, pero la va sacando Taglefico, jugando para Kino Se cae a Kino, no hay falta, se queda Pichudo, buscaba la presencia de Licha López, rechaza a Víctor Cuesta Igualmente le viene quedando a Cerro, Cerro para Pichudo, Pichudo para Depol Depol la tira por la izquierda, arranca Grimm y llega primero Rigoni La roba Rigoni, viene la contra, 3 contra 2, ahí se viene, 3 contra 3 ahora porque corre También para llegar Depol, se viene Rigoni, Rigoni se sacaraña, juega de primera Y de Fernández, ¡GOL! ¡Independiente! ¡GOL! ¡Independiente Leandro Fernández! Rigoni estaba en el banco, no lo podían parar, parecía Foresham, por la derecha Arrancó, lo vio bien parado, que estaba en el punto exacto Leandro Fernández Para recibir la pelota en el área y someter a Zaha con un tiro violento Explotó el Libertadores de América, audaz corrida de Rigoni Gran definición de Leandro Fernández, gana Independiente Y miraron a Pelegrino, ahora se ríe pero, hasta hace un rato, lo miraban de costado El rojo 1, la academia 0 Robó la pelota Rigoni por el sector derecho, una corrida entre 30 y 40 metros Marcó el espacio, Benítez le generó la jugada, le puso la pelota ahí, cerquita del arco Y de Zaha definió arriba, ¡GOL DE INDEPENDIENTE! Primer gol en el campeonato, primer gol con la camiseta de Independiente 46 partidos en primera, 19 goles para Fernández Estos son los sonidos del arrayo del fútbol Por Rivalavia, centro de Acuña, sobre área, pica la pelota Mira como él agarra el gol, sale del área Está marcando un cagrifico, quiere tirar del centro, no puede Intentará buscar el córner, un pelota para Romero Cerca del área, tira del centro, pasado arriba, ahora ¡Gol de Chilera! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Lucha y licha! ¡López! ¡Un golazo de Chilera! La pelota pegó en el palo y se metió Y está pidiendo algo Diego Rodríguez, no sé qué Pero fíjate vos como Rodrigo de Pol Lo buscó Oscar Romero en el área Tiró el centro y la chilera Como Blandi, así en el San Lorenzo Lucha para poner el 1 a 1 Sobre el final del partido 45 minutos, increíble El grito resuena Fuera de este estadio En Lucha López Para buscar el gol Del empate Lo fue a buscar y lo encontró Lucha y licha, Racing 1 a 1 con Independiente Jugada acrobática de Licha López Una jugada fantástica Centro de derecha de Romero Y en una tijera espectacular Clavó la pelota al lado del palo 1 a 1, Coco Primer gol del Licha López En este campeonato Que no convertía Con la camiseta de Racing Desde el 29 del 5 del 2005 Ese día Racing y Almagro Empataban 1 a 1